Vamos, Cristian. Tienes que elegir la ortografía correcta de cada palabra. Adelante. Joven con esta G. Con esta G no, con J. G no ves. G no ves. Esa no está. Vale. Gerán. ¿Cómo está? Muy bien, genuino. Lele tú la palabra. Genuino. Jaraúi. Muy bien. Girasol, con esta que veo. Muy bien. Personaje. Germinar. Fíjate en la regla de ortografía que tienes ahí enfrente. Las palabras Ger. ¿Cómo está? Muy bien. Aseguimos. Ger. Generosa. Cajero. Cajero. Gente. Ejercicio. Joya. Mujer. Julio. Y una. Júdeno. Muy bien. Cajero. Cajero. Muy bien. Continuamos. Tejero. Tejero. Girar. 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 Con esa, ¿no? Tú déjalo. A ver qué te dice. Aljedrez. Consejero. Espera un segundo. Mira la regla de ortografía que tienes enfrente. De la G. Mira allí. Lo de Gir. 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 Pero bueno. Da igual. Continúa y luego a ver qué nos dicen. Consejero. Ejemplo. Gesión. No te digo nada. No te digo nada. Claro, es que entonces te lo chivo. Claro. Agua. Aguajero. Agujero. Agujero. Tijero. Tijero. Pero fíjate, porque hemos corregido región que tú lo habías puesto con J. ¿Vale? Seguimos. Ahora sí que no te voy a decir nada. Junio. Jarro. Jarro de jarrón. ¿Cómo está? No, no. Claro. ¿Cómo está? General. Mesilla. Ejecutivo. Genio. Genero. Genero no. Genero. Esdrújula. Japonesa. Pasajero. Muy bien, Cristian. Muy bien. Continuamos. Gen. Gesto. Es. 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 Corregir. Mensaje. He dicho que no te iba a decir nada. Seguimos. Mujir. Lo que hace la vaca. No. Gestor. Jueves. Crujir. Esa es una excepción, además. La tienes justamente enfrente. ¿Sabes qué nos dice? Dale a corregir. Espera. A ver si no sale abajo. Cuando no nos dice nada, supongo que será porque habrá que mejorarlo. Entonces, vamos a ver. Espionaje. Corregir. Pero tienes allí todas las palabras que acaban en gir. ¿Lo ves allí? Se escriben con G. Y mugir, que acaba con G. Excepto crujir, que es una excepción. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabes que cuando no nos dice nada, es que está mal. Vamos allá. ¿Jarro? Sí, esta es la misma. Pues entonces lo dejamos, porque ya la tenías hecha. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Gracias.